¿Cómo están peloteros? Arrancamos con toda la noticia deportiva. El técnico Vingochea habló sobre Carlos Ascues, esto dijo. Ascues anda dulce y anotó el gol del triunfo. Nosotros pensamos que Ascues tiene buenas características para jugar de volante. Es muy inteligente, lee muy bien el juego, las ocasiones de gol, tiene mucha técnica para definir y jugar. Es completo, estamos muy felices con su llegada, dijo Pablo Vingochea en conferencia de prensa. Esto dijo el jugador tras su doblete y el deseo de volver a la selección peruana. Poco a poco, primero estoy en alianza, espero seguir así y luego ser llamado, dijo. La selección peruana hace historia y ahora ocupa el puesto 12 en el ranking FIFA. Tras sus trufos ante Bolivia y Ecuador, la bicolor subió en la clasificación mundial de la FIFA y ocupa el puesto 12 por primera vez en su historia. En medio de la fiebre que causó la histórica posición que alcanzó Perú en el ranking FIFA, Mr. Chip no solo felicitó al cuadro de Ricardo Gareca, sino que además dejó un mensaje bastante alentador con respecto a su futuro en las eliminatorias a Rusia 2018. Según el estadístico más popular del mundo, la selección peruana podría ser cabeza de serie, ojo, ante una posible clasificación al Mundial de Rusia. Eso sí, la bicolor está obligada a ganar sus dos partidos restantes para lograrlo. Hablando de Perú, la FIFA vende entradas para ver a Perú hasta la final del Mundial. Algunos hinchas de la selección peruana ya separaron sus entradas para ver a la bicolor en 7 partidos del Mundial, es decir, hasta la final. Jorge Zampaoli hará gira por Europa antes del duelo en la bombonera con Perú. Y una buena noticia, la AFA designó 1.600 entradas para hinchas de la bicolor. Antes se decían que iban a ser 500, pero ahora subieron a 1.600. Estas serían las entradas para el partido entre Argentina y Perú. Pero acá te dejo otra mala noticia. La entrada para el público peruano que se ubicará en el sector alto sur de la bombonera. El precio de un boleto costará nada más ni nada menos que 629 lucas, 629 soles. ¿Tú pagarías una entrada a ese precio? Déjame tu comentario. Jordi Reina mandó este mensaje. Ya estoy haciendo bien las cosas, estoy jugando, teniendo minutos, vamos a ver si se da la oportunidad de ser convocado y si no, me tocará apoyar a mis compañeros como siempre lo he hecho y celebrar su buena campaña, comentó el jugador del Vancouver de Canadá. El Sport Huancayo ganó por 2 a 0 el UTC. El Laurich ganó 2 a 1 el Unión Comercio. El Muni ganó por 2 a 0 el Cantolao. Y así queda la tabla jugada a la fecha 3 de clausura. Universitario de Deportes puso a la venta bonos y lanzó sorteos para reconocer al equipo. Felipe Caicedo renunció a la selección de Ecuador. Cueva seguirá de suplente luego de que su técnico Dorival Juni haga que en el último entrenamiento del tricolor, Aladino Sol le alternó algunos minutos e ingresó por Lucas Fernández. Por cierto, Alianza y Cristal estarán presentes en el juego P-2018. Ávila sueña a ser convocado para la selección peruana. De hecho, que sí me gustaría estar. ¿A quién no le encantaría estar en su selección? Pero estoy tranquilo, solo queda esperar. La decisión es del profesor Ricardo Gareca, señaló el jugador de Cristal a Deport. Hablando de la lista de convocados, más tarde subiré detalladamente dando mi opinión acerca de los convocados que hará Ricardo Gareca para estos dos últimos partidos. El Jorge Wisteman de Roberto Mosquera goleó por 3-0 al River Plate de Argentina por la Copa Libertadores y espera la vuelta con tranquilidad con ese marcador. Creo que posiblemente pase de ronda, ojalá. Victoria Guimarães con asistencia de Paolo Hurtado igualó 1-1 ante el Salzburg por la Europa League. El Lokomoticon Farfán de titular empató a 0 ante el Copenhague, también por la Europa League. Y por último, Manicero será operado a la rodilla y estará cuatro meses fuera de las canchas. Bueno, eso es todo por mi parte. Un agradecimiento especial a mi hermana bonita que me prestó su móvil para grabar otra vez de buena forma. Un abrazo.